En el vídeo de hoy te voy a enseñar a subir un vídeo desde tu teléfono móvil. Te voy a explicar todo lo que necesitas saber para hacerlo correctamente. Las aplicaciones que necesitas, qué tienes que hacer y luego también te voy a dar un pequeño truco para que tu vídeo obtenga más visibilidad gracias a una pequeña cosa que tienes que hacer cuando subas tu vídeo en el teléfono móvil. Yo soy Oscar Marrón y esto es Aprende sobre YouTube, un canal donde intento ayudar a youtubers como tú a mejorar en la plataforma y hacer crecer su canal. Así que si eres nuevo, pues nada, te animo a que te unas a esta comunidad de creadores. Y ahora no te muevas, que empezamos. Bueno, pues aquí estamos con nuestro dispositivo. Para subir un vídeo correctamente a YouTube desde un teléfono móvil necesitamos dos aplicaciones. La primera es la de YouTube, que es la que vamos a utilizar para subir el vídeo, pero luego también vamos a necesitar la aplicación YouTube Studio. Luego os explicaré para qué la necesitamos. Vale, pues lo primero, abrimos nuestra aplicación de YouTube, la que utilizamos para ver vídeos y aquí arriba tenemos la cámara con el signo más. Pulsamos ahí y nos aparecen cuatro opciones. En este caso tenemos que elegir vídeo. Pulsamos en vídeo y tenemos dos opciones. O grabar un vídeo en este momento con nuestro teléfono móvil para luego subirlo o elegir un vídeo que ya tenemos grabado. En este caso vamos a elegir un vídeo que ya tenemos grabado. Vamos a elegir este vídeo de aquí, que es un vídeo de mi socio de defensa personal, del canal de defensa personal. Aquí lo tenemos. Vamos a pausarlo. Y aquí tenemos, si os fijáis, abajo podemos recortar en el caso de que haya algún periodo al final del principio vacío, que es cuando empieza a hablar el presentador o vosotros, pues lo podéis recortar. ¿Vale? Es un recorte bastante básico que podéis hacer al inicio y al final. Otra cosa que podéis hacer es, si pulsáis en el lápiz, podéis cambiarle un poco el diseño a través de filtros, filtros especiales y demás. Blanco y negro. En un principio nosotros lo dejamos en normal. Tenemos los recortes y pulsaríamos arriba a mano derecha, donde pone siguiente. ¿Vale? Y aquí nos habla de la ley copa que yo os he hablado muchas veces en el canal. En este caso, seguimos. Tendríamos que añadirle un título, aunque luego esto lo podéis modificar. Prueba, prueba. Una de los fallos, entre comillas, que veo a la hora de subir un vídeo desde nuestro dispositivo móvil, que por ejemplo, la descripción, esa descripción general que se suele aplicar a todos los vídeos que subimos, en este caso, pues si lo subimos desde un móvil, no la mete. La tendríamos que meter luego nosotros. Por lo tanto, la deja vacía y eres tú la que la tienes que meter. Los enlaces, la descripción general, nuestra página web, lo que metamos en esa descripción genérica, pues aquí no aparece. Lo siguiente, en privacidad, lo recomendado es ponerlo en oculto y una vez que lo tengamos ya listo, lo podemos pasar a público. Pero en un principio, en oculto. Ubicación. Esto es algo que es importante desde el punto de vista de la visibilidad del vídeo. Sobre todo en vídeos que se suben desde el teléfono móvil y que son vídeos al momento, por ejemplo, en acontecimientos, en sitios específicos donde hay mucha gente que está subiendo vídeos, porque se le pone una etiqueta en la cual una persona que vea, por ejemplo, un evento deportivo, la Super Bowl, y pinche en esa etiqueta, pues si tu vídeo está etiquetado, que está ha sido grabado en la Super Bowl, pues se le va, se le puede recomendar a ese usuario. Por lo tanto, si la ubicación es una ubicación importante, la podéis añadir ahí para que ese vídeo pueda ser encontrado gracias a la ubicación. ¿Vale? Dicho esto, pulsaríamos arriba, a mano derecha, donde pone subir. Pulsamos y empieza el proceso de subida. Bueno, ahora atentos. Fijaros, acabamos de subir el vídeo, ¿vale? Y estamos dentro de la aplicación. Y ahora tenemos que encontrar dónde está el vídeo. Esto puede ser un poco porque está escondido. Así que puede ser un poco, a veces difícil de encontrar, pero os voy a enseñar cómo hacerlo. Fijaros, estamos en la aplicación, pulsamos en el clic y no tenemos ningún sitio donde ponga vídeos. Tenemos que ir a nuestro canal. Pulsamos en tu canal y aquí lo que nos aparece son nuestros vídeos publicados, es decir, nuestro canal de YouTube y dónde están los vídeos que acabo de subir, ¿no? Pues tenemos que ir a vídeos, en la pestaña de vídeos y aquí te aparecen los vídeos. Fíjate, estos dos que los subí el otro día y este que subí ahora, que está en oculto, ¿vale? En la pestaña de vídeos de tu canal es donde vas a encontrar el vídeo. Es decir, si una vez que lo subes te mueves a la aplicación, luego para volverlo a ver, lo tienes que encontrar en vídeos, ¿vale? Como os he indicado. Desde aquí, si os fijáis, si pinchamos, podemos editarlo, ¿vale? Pinchamos en editar y aquí tenemos el título, la descripción, la privacidad, aquí es donde podemos añadir las etiquetas y la ubicación también que hemos hablado antes. Pero ¿dónde se mete la miniatura? Pues la miniatura os voy a enseñar a meterla ahora. Ahora, en este caso, antes de publicarlo, vamos a, volvemos, pinchamos, estamos en la principal, pinchamos en el logotipo, fijaros abajo donde pone YouTube Studio. Si pinchamos aquí, fijaros, nos va a llevar a la otra aplicación que os he enseñado al inicio del vídeo. YouTube Studio para móvil. Desde aquí es donde vamos a poder añadir la miniatura. Vale, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a mano izquierda, en el navegador, vamos a vídeos y aquí nos vamos a encontrar más fácilmente con nuestro vídeo subidos. Entonces, pincharíamos en el que queremos modificar, este de aquí, y si os fijáis aquí nos aparece el título y a mano derecha nos aparece el lápiz. Pinchamos, editar, y aquí tenemos, desde aquí también podemos modificar tanto el título como la descripción. Podemos añadirlo a listas de reproducción y etiquetas. Lo que no podemos introducir es la ubicación que hemos visto antes. En este caso, para añadir la miniatura, fijaros, aquí en el vídeo nos pone editar miniatura. Pinchamos y podemos elegir una miniatura de las que nos recomienda, o podríamos añadir una miniatura de las que tengamos creadas, si ya las tenemos creadas en nuestro teléfono móvil. Una vez que elegimos, simplemente pulsamos en seleccionar y luego pulsamos en guardar. Y todos los cambios se guardarían, ya tendríamos nuestra miniatura y el vídeo listo para ser publicado, una vez que lo has comprobado todo. ¿Y cómo lo publicamos? Pues pulsamos otra vez en el lápiz y aquí, en privacidad, pasaría de oculto, o lo podemos programar o lo podemos publicar. De esta manera, podemos subir un vídeo a YouTube desde nuestro teléfono móvil, cambiar el título, la descripción y la miniatura. Si tenéis cualquier duda o pregunta, ya sabéis, lo dejáis en los comentarios y para mí será un placer ayudaros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.